Hola, hola mis amigos. Tal vez este vídeo te ayude a instalar la última versión de Windows 11 en tu vieja computadora. Después de abrir el menú de instalación, vaya al paso donde necesitas seleccionar la edición de Windows 11. Presione Shift y F10, después de lo cual se abrirá el símbolo del sistema. Ingresa a Regedit y haz todos los cambios necesarios en el registro, que se muestran en mi otro vídeo, encontrarás el enlace en la descripción. Todo el proceso de instalación transcurre como de costumbre, con sólo cambios menores, y la nueva edición de Windows 11 se instaló con éxito en mi computadora anterior, que ya tiene más de 10 años. Hago clic en el botón Inicio, luego abro Configuración, y aquí abro la pestaña Sistema. Voy hasta el final y abro una pestaña con información sobre mi sistema y sobre mi computadora anterior. Aquí podemos ver los detalles de mi CPU y está en la lista de no compatibles con Windows 11. Luego me muevo un poco más abajo y aquí vemos que la última versión de Windows 11 está instalada en mi computadora anterior. Muchas gracias por su atención a mi vídeo. Si te gustó la información de mi vídeo, compártela con alguien más. Que tengan todos un buen día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video